Hola queridos amigos, les saludo a Cristian Javier Chelyan, director de Armonía Bandashow. En esta ocasión queremos felicitar a nuestra comunidad de Mumbisí en sus 485 años de fundación, conjuntamente con la Comisión de Fiestas 2020. A gozar y disfrutar de Mumbisí, a ponerse los trajes, morenos, payasos, capariches, yotabalos y todo lo tradicional. ¡Viva Mumbisí! Y esto va, para las fiestas de Mumbisí, 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 485 años de vida comunitaria. Y esto es, Armonía Bandashow, la académica de Mumbisí. ¡Esa! Para que van de cloditos, 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 los lumbiseños. ¡Bien sabroso! ¡Así, así! ¡Dándose la vueltita, dándose la vueltita! ¡Sabroso, sabroso! ¡No se quede sentado! ¡Que en las fiestas de Mumbisí se disfruta lo máximo! ¡Eso! ¡Bien sabroso! ¡Y vámonos a dudar a los sectores que conforman la comuna de Mumbisí! ¡Nos damos una vueltita por Callaloba! ¡Ahora nos vamos para el estadio bien bonito! ¡Y la gente divertida de Chacapungo! ¡Eso! ¡Chicadoma! ¡Arbolitos del Sur! ¡Bailando bien movido, bien movido! ¡Que nadie se quede sentado! ¡Que el Mumbisí está de fiesta! ¡Eso! ¡Ahora pasamos por Chayando, el Valle Encantado de Mumbisí! ¡Es momento de irnos para San Jampivo! ¡Y ahora nos cruzamos para Chacaloba! ¡Y ahora nos cruzamos para Chacapungo! ¡Y nos vamos ubicando por el centro de Mumbisí! ¡La gente del centro poblado! ¡Vaya y bailando! ¡Vaya y bailando! ¡Vaya y bailando! ¡Esto es Lumbisí! ¡En sus 485 años de vida comunitaria! ¡Bailando con armonía, banda show! ¡Eso! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡La cadera, la cadera, la cadera! ¡Eso, qué bonito, qué bonito! ¡Qué costumbres de mi querido pueblo Lumbisí! ¡Vamos, gozando, gozando! ¡Eso! ¡Las palpitas arriba, los más divertidos! ¡No importa que tengas zapatos nuevos! ¡Zapaté, zapaté! ¡Así, así! ¡Y cómo no saludar al cabildo de la comuna de Lumbisí! ¡A la comisión de fiestas! ¡Bailando y gozando! ¡Aquí está tu himno, Lumbisí y la maripa! ¡Pa' que bailen los payasitos, los señores morenos, los perritos, la negrita! ¡Cuidado, cuidado, cuidado que por ahí va la vaca loca! ¡Cuidado! ¡Y se prendió la fiesta con la maripa Lumbiseña! ¡Eso se baila! ¡En una patita, en una patita! ¡Sigue así! ¡Para que bailen la gente de Otavalo Manta! ¡Los Otavalos tradicionales de Lumbisí! ¡Los capariches con su escobita al hombro! ¡Eso! ¡Agachadito, agachadito! ¡Bailando con armonía, banda y show! ¡Rillendo homenaje! ¡Al patrón de San Bartolomé de Lumbisí! ¡Veinte, veinte! ¡Toca, toca, guayos! ¡Sabrosa la marimba! ¡Al estilo y los arreglos de Cristian! ¡El director de Armonía Manta Show! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Eso! ¡Así, así suavito, suavito! ¡Para que bailen las eras gloriadas! Todos los donantes, haciendo la bombita Festejando de manera virtual A nuestro patrono, San Bartolomé de Lumbisí ¡Lumbisí está la fiesta! ¡Bailando y gozando! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Bailando hasta el último, hasta el último! ¡Qué pasó con esa chichita, la chichita! ¡Eso! ¡De seguro que volveremos a disfrutar Las lindas festas, los castillos, los voladores El tradicional gallomote El original, el número uno, el de Lumbisí ¡Eso! ¡Muévase, muévase! Como que ha comido el gallomote Con doble presa ¡Qué bonito! ¡Lumbisí, Lumbisí, Lumbisí! ¡Viva, Lumbisí! ¡Ya de la puta, carajo! ¡Cordinaste las ideas! ¡Ay, qué bien! ¡Cantela borracha! ¡Mira, carajo! ¡No lo han hecho con el morfetita, carajo!